En esta mañana lluviosa de marzo, vamos a proceder a colocarle aquí a Evo Morales, en la casa donde se esconde. Estamos prendiendo su orden de aprehensión para que sepa que lo único que le aguarda a este individuo está ahí adentro. Lo único que le aguarda es una cárcel en Bolivia. Que sepa todo el mundo y todos en Buenos Aires que no merece ningún premio, no ven ni nada por el estilo. Lo que le corresponde a él es estar en una cárcel boliviana y que además se tramite su orden de aprehensión para que en vez de aquí esté en la cárcel de Devoto, donde están todos los extraditables. Así que, queridos hermanos bolivianos, esto hemos ubicado donde vive Evo Morales, donde se oculta, en un barrio riquísimo, donde hace lo que le da la gana y está protegido por el gobierno argentino. Y se oculta, y se ocultó y hemos tocado el timbre varias veces. Vive aquí en el 1050.